Si este año 2020 usted tiene pensado rentar alguna de las instalaciones a la Municipalidad de San Pedro Sula, ponga mucha atención, porque en el nuevo plan de arbitrios, tanto el costo de alquiler y garantía han variado. Hablamos de instalaciones como el Gimnasio Olímpico, Gimnasio Municipal, Estadio Morazán y Olímpico, entre otras, ya sea para conciertos, cruzadas evangelísticas, encuentros deportivos o todo tipo de eventos, sea con o sin fines de lucro. Le mencionamos ahora algunas de las variaciones. La cancha Yoyo Salomón, en el 2019, si usted rentaba este inmueble por hora, tenía un costo de 200 lempiras. Ahora tendrá que pagar 350 lempiras. En el 2019, si usted lo que realizaba era un evento general, pagaba un total de 5.000 lempiras de renta, más un extra de montaje y desmontaje de aproximadamente 850 lempiras, a lo cual debía sumarle una garantía de 2.000 lempiras. Con el nuevo plan de arbitrios, ya no le cobrarán el evento en general, sino que pagará por cada hora de duración 2.000 lempiras. Sumado a esto, un incremento a la garantía que ahora costará 5.000 lempiras, lo que genera un cuantioso aumento. Pasamos ahora al gimnasio municipal. En el 2019, si usted rentaba una hora de día con aire acondicionado para realizar deportes, tenía un costo de 2.000 lempiras. Ahora, este mismo servicio tendrá un incremento de 1.000 lempiras, es decir, que pagará 3.000 lempiras en total. En este mismo lugar, por un evento durante el día, usted pagaba un total de 8.400 más una garantía de 3.000 lempiras. En el presente año, el cobro será por hora y la garantía subió a 20.000 lempiras. Créame que nosotros, al menos como corporación, habíamos argumentado y a la vez autorizamos al alcalde no hacer ningún incremento. En cualquier tasa que se manejara, más bien una discusión sobre la parte vascular, que era el aspecto de grúa que se mantuvo, fue lo único que mantuvimos por respecto de orden de la ciudad y acordamos no hay incremento. Hoy estoy haciendo una comparación dentro del plan de arbitros anterior, del año pasado, y como ahora comenzamos con la primera sesión, se nos va a dar el ejemplar que corresponde de este año. Vamos haciendo unos comparativos, pero ya me he enterado de algunas tasas, que de repente algunas gerencias de una forma abrupta y abusiva lo han hecho. Lo más lamentable es que estas áreas son las más elegidas cuando de realizar actividades sociales se trata. Bueno, la verdad es que nosotros hemos sido motivadores para que las áreas recreativas se incrementen, pero que no se incrementen los costos, que hayan supervisiones, que hayan presencia de policías municipales, porque nuestro pueblo está ávido de espacios y eso es lo que hemos estado nosotros preocupados para que se expandan en el municipio, pero que no se vengan a incrementar, limitando pues aquel beneficio a la sociedad más humilde que les puede dar. Le mostramos otra comparación. En el año 2019 el uso de las instalaciones del Olímpico para un evento general tenía un costo de 150 mil empiras más montaje y desmontaje. A esto le sumaba 100 mil empiras de garantía. Aquí su precio este año también será por hora, teniendo un costo de 5 mil empiras y una garantía de 150 mil empiras. Los cambios hechos han creado controversia en los sanpedranos, ya que se pretendía que este nuevo año no se diese ninguna variación en este tipo de servicios. Tratamos de contactar al alcalde Armando Calidonio, pero se nos informó que mantenía una agenda ya programada, por lo que sería imposible brindarnos una entrevista. Para HCH le informó Zulicalix, acompañada por Eduardo El Toro Menjíbar, en cámaras y edición.